Y orgulloso de tener a Horacio, a Mugillo, que ellos fueron los pioneros de este evento y qué más decirles, está Pablo y está Pablo, fueron los primeros jugadores y hoy les toca conducir. Quiere decir que como decíamos en aquella época, empezábamos a criar un hijo, primer torneo, segundo torneo, este es el 25. Hay 25 años desde que jugaron su primer torneo. Qué bueno en Río Negro empezar a tener dirigentes jóvenes. Simplemente decirles, en nombre de la ciudad de General Roca y metodo el atrevimiento de cada ciudad del Alto Valle, de Nauquén, que van a ser subsedes de este nuevo Mundialito Infantil de Clubes, muchísimas gracias por estar presente, gracias por acompañar a sus hijos y disfrutarlos. Más de 200.000 chicos en 25 años pisaron estas canchas y después terminaron siendo dirigentes, abogados, estudiosos. Esta es la Argentina, esta es la provincia y a todos los que vienen de otro país también. Muchísimas gracias en nombre de la ciudad de General Roca. Gracias. Cuánto amor tiene que correr por las venas de todos aquellos que desde hace 25 años, como decía Martín recién, han venido organizando año tras año, con esfuerzo, con mucho sacrificio, los distintos mundialitos de fútbol. Acá no hay una retribución económica, acá lo que hay para los organizadores es esfuerzo durante todo el año, es buscar el financiamiento para lograr reunir a chicos de distintos lugares, no solo de la Argentina, sino a chicos de distintos países del mundo. A los chicos, a los papás, que tengan la mejor estadía, bienvenidos a nuestra ciudad, bienvenidos a nuestra provincia, a divertirse y sobre todas las cosas, a conocernos entre nosotros, jóvenes de distintos lugares del mundo. Felicitaciones a todos, que Dios los bendiga y que tengamos el mejor mundialito infantil del club de fútbol. Felicitaciones para todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.